Muy buenas guachopinos, ¿cómo es la vida? ¿Te defiendes como Gato por el Sriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que estamos con la apertura diaria de cajitas Hoy tenemos otra vez la temática esta de las cajitas de fuego Antes de comenzar, os quiero hablar del Discord y es que ya tenemos nuestro servidor de Discord discord.gg barra Jotaginso Entras todos ahí, ahí en manada y vamos a liarla muy parda Los que no sepáis todavía lo que es el Discord que supongo que seréis pocos os explico así de forma rápida El disco básicamente es el scale pero mejor hecho O sea, tú te metes aquí y tienes aquí la lista de los servidores en los que estás puede estar en muchos servidores al igual que en el TS puede estar en servidores aquí puede estar en muchos pero los tiene además aquí organizados mucho más fácilmente Tiene aquí los distintos canales de texto que tiene en el servidor y aquí tiene los distintos canales de voz que tiene en el servidor Entraré aquí, aquí tenéis en el bienvenido a esto un mensaje que puso el logue que ahí podéis ver toda la información que os hace falta Vale, si tenéis alguna duda pues el comentario que tenéis que poner en el vídeo para participar en el sorteito Sabéis, comentario que si dais like, comentáis y estáis suscritos al canal en el sorteo de una cajita aprovechadlo también para preguntar algunas dudas que tengáis sobre el Discord o por el mismo servidor si queréis podéis preguntar y seguro que toda la gente va a estar encantada de resolver vuestras dudas y pues seguramente montaré algunas partidas para que podamos jugar entre nosotros en definitiva haremos bastantes cositas moveremos bastante y que nos unamos ahí todos en el Discord la gran familia la hojita antes de empezar a abrirla os quiero decir que los sorteos voy a dar todos los premios es Día de Reyes ¿vale? todos los premios los voy a dar Día de Reyes y así los dejamos todos así concentrados un día ¿para qué? va ya venían los Reyes Magos y ahí la talla final y la fiesta gorda el evento de los legos por cierto el premio ya lo puse y para verlo lo que tenéis que meter en el link de cada uno de los sorteos pues ahí está la persona que ha ganado también a los que ganaron le mandé un correo vámonos ahora como digo a darle cañita a esta cajuela vamos a ver qué nos toca primera caja tenemos un cofre de polón ahí no empieza mal no empieza mal o sea el mofundido está muy guapo a ver qué nos toca ahora pero me pago en todo lo cagable o sea Rito tus muelas tus muelas con pepino rebosado así y puesto de mala manera entrando por cavidades oscuras y ocultas ¿por qué? o sea ¿por qué? yo creo que Rito o sea yo creo que Rito me odia creo que no ha habido ni un solo vídeo de esto los que no me haya tocado skin repetidas espérate que lo mejor ¡toma! es que vamos joder vamos el trío vamos rodas tus 5 cajitas iguales o sea pentaramu fundido podemos un pentaramu fundido vamos que no vamos que no podemos un pentaramu fundido ¿verdad Rito? hombre qué pena no ha tocado una skin decente skin que por cierto creo que tengo ya o sea a lo mejor tenemos otra repetición no no tengo la cita a fuego salvaje todavía cierto no si es verdad si la tengo la tengo eso nada de mi la tengo lo que pasa es que no la tengo en la artesanía la tengo de un re-roll que me tocó bueno última caja recemos por que no toque algo repetido o por que no toque otro ramu fundido que todo puede ser hombre qué pasa cuatro ramus fundidos gracias Rito cómo te quiero te quiero te quiero sacar las entrañas que mueren de terribles sufrimientos pero a ver o sea a ver a ver o sea comentadme la jodida probabilidad la maldita probabilidad que hay de que ahora cinco cajas y me toque cuatro veces la misma puñetera o sea esto es cachondeo no esto yo creo que cachondeo se queda se queda corto o sea yo creo que se queda corto decir que esto es cachondeo es que le he hecho una captura o sea es que le he hecho una captura aquí mismo para decir o sea Rito me estás troleando ¿verdad? me estás troleando tú quieres jugar con mis sentimientos tú quieres jugar con mi corazón aquí hago que yo te he hecho malo y tú me lo estás pagando vamos a rolear este ramu fundido y ojo que puede ser mejor la broma que a lo mejor rolearmos los tres ramu fundidos y nos toca otro ramu fundido más como nos toque realmente el ramu fundido yo ya no sé yo me voy a al monte uff bien yo así me voy a un monte y hago mi taño pero bueno no es que la gente no lo demora sea la hostia pero no es un ramu fundido no es un ramu fundido no hemos hablado de la maldición del ramu fundido vamos a mandar esto para esencia si desencantar por esencia vamos no y bueno este ha sido el vídeo de los ramu fundidos de hoy espero que os haya gustado espero que tengáis más suerte las cajas que yo si vamos a tener buena suerte estas cajas de fuego seguro que salen perfectos un mojón de patos y lo dicho os dejo por ahí el servidor del discord para que os metáis hablemos entre todos y hagamos ahí cositas super guapas si tenéis alguna duda de cómo funciona ya sabéis por ahí por los comentarios o incluso en el mismo servidor ir preguntando cuando os metáis en el discord os dirá que pongáis un usuario y ya está pero registraos con el correo y tal para que el nombre del usuario no os lo puedan quitar ¿vale? registraos con el correo como registraría en cualquier aplicación y entrad con eso una cosa muy guapa que tiene el discord también que se me ha olvidado comentarlo es que si está en otro pc lo puedes poner directamente en el navegador no tienes que instalar la aplicación y toda la leche así que para moverte entre varios pcs y tal es una aplicación que está bastante guapa mi pantalla se mueve y yo creo que es como un es como un como un presagio un una un símil una está como identificándose conmigo ya que yo estoy tilteado pues la pantalla también se mueve se tiltea bueno lo dicho gracias por ver el vídeo nos vemos por el servidor de discord y espero que tengáis mucha suerte y muy poco ramufundio por navidad gracias y hasta luego adiós gracias por ver el vídeo